Bueno, no me has dicho nada del enlace que te he enviado yo. Pues que me tienes la cabeza loca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es los repetidores que me compren, Antonio? No, no, si eso es para mí. ¿Ah, que te la vas a comprar tú? No, no, le tengo yo encima la mesa. ¿Ah, que ya te la has comprado? Eh, bueno. Ahora vamos a ver, Antonio. O sea, ayer no te ibas a comprar nada y de repente te aparece encima de la mesa. Es que digamos que no me la he comprado, le he adquirido. ¿Qué quieres decir? Que te la has encontrado en algún sitio. Sí. Correcto. ¿Empieza por D? ¿Empieza por? ¿D? ¿Dónde la has adquirido? Sí. Ahí mismo. Es bien barato, por ese precio que me le quería yo. Es viejo, eh. Y tiene un poco de polvo. Pero ponía gigabyte, me parece de haber visto. Con tres antenas, eh. Me parece que está muy bien de precio. ¿Cuántos Ethernet tiene? Uno, no. Un Ethernet solo tiene uno. Ah, entonces, es un punto de acceso que eso no es muy bien. Sí, pero le puedes, sí, no, le puedes hacer, según lo estás leyendo, le puedes hacer. Ya te lo cojas por Wi-Fi y te lo emites por Wi-Fi. Te lo cojas por cable, te lo emites por Wi-Fi. O sea, tiene bastantes posibilidades. Sí, bueno, lo que viene es un punto de acceso. Sí. Bueno, es que te hace como de tarjeta de Wi-Fi cuando está por cable. Claro. O lo puedes hacer Wi-Fi también. Y puedes coger cable y hacerte un punto de... Y te puedes coger por Wi-Fi y hacerte cable. También. Hostia, o sea, que tres cosas diferentes. Sí, 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 te hace todo. Muy bien. Además, el precio ya te digo. Es muy bueno. Muy bueno. Yo tengo también uno de... Tengo yo uno de Tepelin, que tengo aquí motorista. Lo que pasa es que ese no me daba una señal alegre. ¿Por? No sé. Es que daba menos señal que el propio Ruth. Ah. Pero yo es que la señal, como están los dos al lado del uno del otro... Es que a lo mejor se hacen interferencias entre ellos mismos. Necesito que me dé más cobertura. Bueno, le acabo de matar a un tío en la tirolina. ¿La acabas de matar? En la cabeza. Sí, sí. Porque... Le he pedido un escopetazo. Menos porque yo tenía armas. Pero me he caído de la tirolina. Menos porque no era bueno mucho. Pues muy bien de precio, Antonio. Puta madre. Ya. Sabes lo que te iba a gustar. Pues... Le voy a poner a quien... ¿Dónde estoy? En la habitación esta. Y me gusta que es... Giga Ethernet, me parece que he visto. Eso no lo he mirado. No, no. De eso no me he dado cuenta. Me he dado cuenta. En la foto me parecía que ponía Giga Ethernet. ¿Tienes zumo? Vente aquí. Voy, voy. Espera, espera. Que hay un camión. Voy, voy. Y un coche también. ¿Vienes en coche? No. Yo en coche no voy. Y un tío nadando. A ver. ¿Dónde está? Va, y me mató. Por lento. ¿Dónde está? Joder, es que me está disparando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? No le veo. ¿Qué ha cuidado? Puta. Joder, pues era a mí sí que me ha visto. Me ha matado. Ahora, ahora, ahora. Mira, mira, mira. Ahora le ves ya. O te hago un esquema. Y te viene a dar con los puños nitrogenados. Bien, Antonio. Lo has hecho bien, Antonio. Yo también tengo puños. Bueno, toma por culo. Puños nitrogenados. Coja la tarjeta. Cogida. Creo que hay una furgoneta ahí mismo. No, 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 no lo rompas. Ah, buena. Espera. Vale, vale, vale. O camión. Digo yo, es por solidaridad. Sí, no, es que no te he pensado para rescatar aquí. Vale, vale. Ya, ya, Antonio. Mientras antes me resucites, antes me vuelven a matar. No le tengo que ser el camión porque como le das otro golpe, explota. Ahora ya. Cuando esté aquí, pues le das otro golpe. Venga, ya. Ahí está. Coge todo el armamento que quieras. Y aquí tienes nitros puños. Nitros puños y todo. Y el retro pollo. Es azul mejor. Voy a subirme para arriba y voy a atrumentar. Pues hoy hemos tenido la obra de escorial aquí, Antonio. ¿Qué habéis hecho ahí? Pues el arreglo del camino. No. Hay una... Explanadora de esas. No sé cómo se llama. Es que nivela. Una niveladora. Ah, eso sí. Qué nombre, Alfredo. Bueno. Bueno, por eso es que te arrastrilla y te lo deja así. Así mismo. Compactado. Bueno, luego no sé si ha pasado la compactadora. Me parece que poco lo han compactado. Porque sí, solo es con arena y lo compactan. No, bueno. Han igualado la mierda que había en el camino. Si vienes de un coche, ¿eh? Eh, no. Ah, no son estos. Vale, vale. Aquí hay una misión. No sé si son de esas que interesen hacer oro. Voy a coger esto. Bueno, ¿y qué te ha parecido el dispositivo que... Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Yo es... Yo, para mí, gusto es el... Por ahí anda casi el máximo de gastarse en un móvil. 250. Entre 200. 250. Me quiere gastar 50. Ya, pero... Me quiere gastar 50 menos. Ya, pero es que... Hombre, te... Mi hermana me ha empujado. Me empuja, me empuja, me empuja. Ya. Y me empujó. Ya. Y porque la ha frenado. Si no, me empuja más todavía. Sí, a ver, cuantos más te gastes, pues mejor, claro. Y tú puedes llegar a hacer... Pues como en un Apple. Dices que, joder, es que los Apple son cojones. Claro, gásate tú 500 euros en un teléfono. Sí, 500. 500 es de Marta, porque... Cuesta más de mil. Bueno, o mil. Gásate mil euros tú en un teléfono. La Marta la costó 500, primero porque no era nuevo nuevo, y segundo porque era el último modelo. Ya. Es que gastarse mil pavos y decir... ¡Uy, qué móvil más bueno tengo! Claro. Tiene el mismo mérito que nada. Dejo de... Pues solo falta que... Yo, por ejemplo, digo, no, si no, pero la pantalla se ve bien, pues joder. Como para verse mal. Después de gastarse mil pavazos. Claro. No sé cuántos megapíxeles tendrá en la de Marta, pero este, ¿sabes cuántos tiene? La principal. La principal es la buena, luego las otras no son muy normales. La 100 megapíxeles. Ya la he visto. Las otras son normalitas. Pues este ya tengo yo. Con la principal no creo yo que haga la foto es mucho peor que el móvil de Marta. No sé, el que tengo yo hace unas fotos cojoludas, ¿eh? Es que tengo yo también. Yo cuando veo las comparativas de los de Samsung con los de Apple, quedan en ridículo, que se siente los Apple, ¿eh? Ya. Y con los Xiaomi también quedan. Hacen fotos de esas que hacen a la luna. Y bueno. Era completamente en ridículo. ¿Por qué tengo yo? Y más, por favor. Y más con lo que cuesta, claro. Cógete ese. Ah, bueno, si ya tienes el Apple. Aunque sea con un Xiaomi de 500 pavos. Y el iPhone cuesta 1000, pues ya tienes el doble. El doble y el doble de 500. Es que ocurre una cosa. Tú fíjate. Y te lo voy a poner bien fácil. Ahora. Y me vas a dar hasta la razón. Llegas. Pero si la tienes, sí. Hombre, ya te doy claridad que la voy a tener. Llegas y dices, bueno, pues ese móvil. Ese móvil. O incluso uno de 50 euros menos. 200 de 150 euros. Luego llegas. Y te compras una cámara de 700 euros. Una cámara digital. Y ya te digo yo que mea cualquier móvil. Y tienes una cámara buena. Y un teléfono bueno. Curioso. Y yo, si quieres tener una cámara buena, cómprate una cámara. Vamos, una cámara buena. Para que queremos... Si te da una cámara, tampoco te la da un móvil. ¿La? O pasa que la óptica de una cámara no es lo mismo que la... Claro. Y con 700 euros, como dices tú, te puedes comprar una cámara bastante importante. Por eso. Sí, sí, no, sí, sí. Una cámara... Aunque no tenga los 200 megapíxeles, porque... No, 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 90. Yo no sé por qué... Las cámaras no han seguido metiendo megapíxeles. Es que... Como los móviles. Es que no va por ahí lo de las cámaras. O sea, van en la óptica. Que las ópticas de las cámaras no tienen nada que ver con las ópticas de... De los móviles. Es otra cosa. Un día me lo estuve explicando, Amor, estuve viendo un vídeo de cómo lo explicaba el tío de... Qué diferencia hay. Y es que no tiene nada que ver con las ópticas de... De las cámaras con las ópticas de los móviles. Hace falta muchos píxeles y que esté bien colocado. Claro. Tiene muchos píxeles, pero ninguno está en su sitio. ¿Para qué voy a salir si me quedo aquí? Este que tengo yo, el que voy a jubilar, o bueno, o semi-jubilar. Que yo le cambio por la puta batería de los cojones. Y a mí no me hacía falta tampoco más móvil. Pero es que la batería... Cada día que pasa está peor. Es que... Necesito cargarla tres veces al día. Ya. Sube pa' que arroba así que... Mira, han dado los del tiempo y han dejado ahí la tarjeta del tiempo. Y la han cogido. Bueno, lo que te estoy diciendo. Este que jubilar tenía 48 megapíxeles. La principal. Y bueno, que creo que he hecho dos fotos de 48 megapíxeles. Ya me parecía muchísimo megapíxeles. Pues fíjate... 200. Ya. De mi hermana, aparte, que también tiene uno bastante hecho. Creo que también es un dinero frito de la pista. Pero ya nos parecía, cuando llegamos a los 100, que aquello era el... En el tibito. Había de 108, 100 y algo. Y de repente llegaba a los 100, son pocos, por los 200. Los siguientes eran 300 y... Y una parada. A lo mejor lo que no te gusta es que le coge de 128. De disco duro. Bueno. Está bien, está bien con 128. Te voy a decir que el que tengo tiene 128. Y no las gasto nunca. Y no le llena. Y últimamente tenía lleno de mierda de juegos y porquería. Y aún así no le llena. Por eso te digo que no... Ese sí que no me quería gastar más dinero. Porque... 128... Tienes que ir a meter mucha mierda. Sí. Para llenar de hombres. Que puede, claro. Empiezas a grabar videos. Sí, sí, sí. Llenar se llenan todos, ¿eh? Y te pones y llenan. Te vamos. Si tienes que hacer limpieza... Yo tampoco hago mucha limpieza en el mío. Bueno, lo que pasa es que yo tengo 256. Y el llen. Y uno de los... De WhatsApp que tengo... Recibo videos pornos... Para aburrir. Y no se ve llena. El otro sí que tenía que andar con más cuidado. ¿Cuánto eran? ¿32 o...? ¿Cuánto tenía el otro? Con este ya te digo yo que... O sea, tenía cuidado de no tener mierda porque no me gustaría hablar de mierda. Pero es que no tenía problemas de decir... Me quedo o me quedo sin sitio. Pero supone que son para echarlo a la mano, pero... No, sí que él le mantenía a la higiene. Porque es que si no, sobre todo de vídeos de WhatsApp y mierda, como... Y además te duplican porque... Es que envías, te recuerdo una carpeta y te acopían otra. En fin. WhatsApp es un comer... Sí, WhatsApp es que es de mierda. Pues te he guardado una copia del archivo en enviado y otros en enviado y otros en recibido, en fin. Que... Es que te voy a enviar una foto del... Del aparte. ¿Ya te has estado o todavía está? No, no, oye, tengo que ir a por... Es que le he comprado sin... Sin... Sin cable. Sin transformador. Sin transformador. Te he mirado por uno. Que a lo mejor... Bueno, tengo ahí... Tengo que mirar... Ese donde lo has comprado no sería en el museo ese que me has mandado en el GTS óptido, ¿no? Sí, 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 ahí. Bueno, pues ese punto de acceso no era tan primitivo. No, ya, bueno. No, pero bueno, no, es que... Si es que este estaba encima de un... De un mueble. Sí, sí, cogiendo mierda. Sí, sí, cogiendo mierda, sí, sí. Y es que además... He visto al que han sustituido... O sea, han sustituido uno. Había otro ahí... Que han puesto uno al lado. Qué peor. No, no... ¿Qué es? Sí, Lice, ¿lo quieres? Sí. El... Que te ha regalado un skin... Que te ha regalado un skin y los ha estrenado, te dice... De esferas. Ya, pero ya lo estoy ordenando, ahora lo miro por la tarde. Pero has dicho que no coges el ordenador todavía. Claro, y no voy a coger el ordenador todavía porque lo estoy terminando. Ya lo puedo coger. No. Qué bonito va a hacer con todos nuestros suscriptores, el morciano, va a ver el Fortnite y vea que tiene ahí una cosita, ¿eh? Podrías ponerlo en el Telegram, dice... Y sorpresa por a la vista. Antonio, el ruido de Telegram es tuyo, el otro día está a punto de desinstalarle. ¿Por qué? Que no me gusta, vamos. A mí me encanta el Telegram. A ver, que estoy sentado donde nos debo... Ahora. Voy a disparar, eh, cuidado. Era de prueba. Acaventar el cañón. Llevamos a los dos muertos, Antonio. Ya. Bueno, no nos van a dar a los supervivientes. No es complicado. Bueno, a ti todavía estás... Porque tú, ¿cuánto tienes que hacer? ¿Cinco? Siete. Siete. Joder, joder, lo llevo, eh. Sí, es que hay que matar casi a todos los que quedan. Quedan siete, quedan siete. Top diez. El top se puede que ya lo tenga, pero lo corto no. Buah, buah. No lo he iniciado. Me parece... Es por allí, si lo reinicio. Sí, deja, deja, deja. Y ahora por él ahora. Es que ahora aquí, aquí está muy bien colocado. Una posición un poco ortopédica, ¿no? Bueno, pero bien colocado. Aquí no me ven. Y por donde está la tormenta, no hay nadie. Como una ladilla. Pues ocho, cuatro. Ya has caído alguien ya. Ya has caído alguien ya. Pero no las que decía... Ella. La ingeniera de caminos. Unas más baratas. Unas que hemos cogido en Carrefour. Ah. De mismo tamaño de tal, por 40 pavos. Pero ¿cuántas? ¿Tres? Tres. O sea, los mismos tamaños. Pues si suelen venir esos 18, 22 y 24 o así. Cuando son tres, son de esos tamaños. Que van en progresión. Sí. A lo mejor, bueno, pues puede haber una diferencia en vez de 22, sea 20 y 20 o... Vamos, que vienen tres. Sí. Y son, pues eso, 18, 22, 24 o 20, 24, 26 o como sea. Pero vamos. Ahí, mira, 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 mira. ¿Dónde? Allí, ¿no? Sí, pero un poco más a la derecha. Ahí tienes, ¿le ves? Ahora. Ahora, cuidado, atropellame un poco. Sí, pues me he jodido. Bueno, Antonio, pero no te metas ahí. Bueno, has hecho la del comandante. Sí, pero yo voy a salir. Joder, qué cagada. Quédate aquí si no me tiene el túnel. Que van a venir a buscarnos. A mí me han quitado. A ver, que me voy a recuperar con esto. Recupérate tú, que yo no quiero ni salir del coche. Me han quitado 30 de vida. De la mojadita. Bueno. Pero aquí me siento seguro. Derribado. Con un vehículo. Cinco. 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 Para golpe con pinchos el cabrón lleva. Para golpe con pinchos. El coche, ¿qué tal lo llevamos? No lo llevamos mal. No, 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 no. El coche está muy bien. Cuatro. Sí. Cuatro, dos. Sí, así está, Antonio. Aguanta aquí, eh. Que vengan a buscarnos. Sí, sí, sí. Aquí aguanto. Tres. Tres, otro puerto. Sí, pero espera que están en la tormenta. Están en la tormenta. Pero no vayas tú a... Que yo no voy a por ellos. Voy a ver si les veo. Porque es que se está mojando el tío. Pues que se joda, pero que no te metas tú. Que yo no me voy a meter. Pero vamos a ver si le vemos y le disparas. Sí, sí, pero con cuidado. Ahí está, ahí está. Es por aquí cerca. Vamos, que ya es tuyo. Es lo que tiene nitro puños. A ver, es que se mueve más que una puta compresa. Dale, detrás, detrás. 65 le he quitado. Pégale un cachabazo a ver si puedes. Bueno, se ha bajado, Antonio. Y hoy os toma. Bueno, bueno, Antonio, Antonio. No digo nada porque no lo has hecho más que esto, Antonio. Es que da por él. Hostia, es de esos que tiene el cabrón. Tres, y ya va. A ver, Antonio. Tres escudos. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver la sala. Y te están llamando al portero. No, que no, que no. Que no, que no. Que no es el portero. Que es el... La victoria esta. Sí, la victoria que tengo ahí puesto el sonido. Bueno, vamos a hacer una cosa, Antonio. Sí, señor. Es que he visto que el tío, como se le había gastado lo de los nitropuños, digo, pues ahora es buena época, bueno para salir. Que él no tiene nitropuños ya. Y tú le das con el chisme ese y yo con lo del otro. Ya, pero es que el coche iba sin control y casi me meto yo a la tormenta con el coche sin piloto. Y yo, ¿quién maneja mi barca? ¿Quién maneja aquí? ¿Quién la lleva? ¿Quién la lleva? Que lo tiene que haber parado mejor antes. Entonces, a ver. Sí. A ver. Lo voy a dejar aquí, que Martina estará un poco nerviosa ya. ¿Por qué? Bueno, voy a ponerlo. ¿Quién te alegra? A ver. ¿Dónde estás? Martina, yo voy a acabar el foco para que te presta mañana. Eh. Y ya ha habido un sorteo en el canal y... Y ya ha habido un reparto desde el canal. ¿El teléfono te ha llegado ya? Ah, la calle Pizarra le tienes. Ah. ¿Lo que te ves trae? La mañana de 24 horas. El viernes, después de ver físicamente. Roby. Que no se ha resolvido todo el camino. O se le cae por las escaleras, pero Dios sabe qué. A ver. A ver. Nuevas alertas castigadas. Alex, buenas tardes. Esta mañana se ha puesto en alemán y le he tenido que castigar. ¿Pero por qué? ¿Se ha puesto en alemán? Se pone en alemán sin saber yo qué cojones de extra. Digo que se cae y no me tiene un podcast. Digo que ha estigado. Hola. No lo come. La he quitado internet. No, la he quitado un poco en una mierda.